Voy a saludar al comisario Mario Méndez que está en línea con nosotros. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, Méndez? Buen día, Aliana. ¿Cómo anda? Gracias por habernos atendido. Bueno, esto es muy reciente porque acaba de ocurrir un accidente ahí en Del Corro de Uriarte. No sé si habían informado a la policía. No, yo no tengo conocimiento. Escucho, estaba con otro medio. Ahora consulto. Bien. Comisario, ¿qué pasó ayer con esta interna de... Bueno, esta institución ubicada allí en calle Boedo, con una situación que se dio en la vía pública y un ataque también a una persona que trabajaba en el lugar? Sí, supuestamente la interna había solicitado cigarrillos ante la negativa del empleado o los empleados del lugar. Se tornó agresiva para con ella. Bueno, pero la víctima no ha querido radicar denuncia porque dice que es habitual que ellos reciban por ahí este tipo de agresión de parte de los internos. ¿Es cierto que estaba con un cuchillo? Sí, supuestamente sí. Cuando nosotros llegamos no había ninguna situación de esa. ¿No había ningún elemento de esas características? No, no. ¿Y que los vecinos tuvieron que colaborar o intentaron colaborar para disuadir la situación? Sí, nos llegó la información esa que sí, tuvieron que aclarar la situación. Había salido, digamos, esto ya se estaba generando en la calle, ¿no? O sea, no es que estamos hablando que era algo interno de la institución, sino que ya era la vía pública. Sí, ya había pasado a lo que la vereda y eso. Y sobre esto, bueno, obviamente al tratarse de un interno no se radicó ninguna actuación, ¿verdad? No, aparte yo que son chicos especiales, por eso toman esa determinación de no denunciar, porque generalmente son chicos muy buenos y por ahí tienen estos brotes de histeria. Sí, a mí lo que sí me preocupa de alguna manera es que este tipo de cosas por ahí no estén previstas o estén contenidas, porque digo, si se saben de determinadas circunstancias o reacciones que los chicos puedan tener, por ejemplo, no permitir que los elementos cortantes estén al alcance de las manos, ¿no? Sí, sí, ya el tema interno desconozco. No, no podría... Bueno, Méndez, también ayer a una mujer en la vía pública que le dan un botellazo en la cabeza. Sí, esto fue... De este caso tampoco quiso erradicar la denuncia la mujer, pero bueno, esto fue alrededor de las 18, en Roca y Libertad. Una femenina fue agredida por otras dos, de las cuales manifestó que tenía inconveniente de vieja dada. A raíz de la agresión debió ser trasladada a una clínica local. Por suerte no ha sufrido lesiones de consideración. ¿Conoce a las agresoras? Sí, 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 las conoce. Sí, porque ya ha tenido problemas. ¿Son del barrio? Sí, con nombre de policía las conoce. Son conocidas también por la policía. ¿Por otros antecedentes? Sí. Méndez, ¿qué más pasó? No, después tuvimos un llamado que tampoco han radicado la denuncia, 2.30 horas, en Borrito y Garraguera. A un masculino le habían arrojado a la puerta del seso, una puerta de madera. Exacto, combustible. Sí, pero bueno... ¿Habían alcanzado a prender fuego? Yo lo conté hoy cuando comenzó el programa, pero, digamos, ¿habían alcanzado a encenderlo? No, quedó solamente el hollín en la puerta, pero no causó ningún daño mayor. Eso es un bar, ¿verdad? Sí. ¿Estaba cerrado, obviamente? Sí, sí, estaba cerrado. Es una puerta de madera de grandes dimensiones. Pero yo le digo, hasta el momento no ha venido el propietario. A mí lo que me dijeron es que le habían tirado gasoil en la puerta. Y no puede certificarlo yo qué tipo de combustible sería. Y que, aparentemente, por lo que... O sea, o quienes se alertan habrían sido los vecinos porque habrían visto el fuego. Sí, sí, llamaron rápidamente. Y por eso no han pasado a mayores. ¿Qué crees? Bueno, obviamente si no hay denuncias tampoco mucho se puede avanzar, ¿no? Pero digo, lo llamativo es el intento del daño hacia la propiedad, ¿no? Sí, por eso. Y al no haber denuncias desconocemos si hay algún problema por detrás o no. No podemos solicitar peritos. Un par de cuestiones que si no hay denuncias no se pueden avanzar. En calle Libertad, al 2.900, al 3.000, ¿sucedió algo anoche? Algo como qué. A mí la versión que me había llegado es que aparentemente a una persona le habían robado una moto, pero no lo pude certificar, por eso se lo preguntaba. No, no, aparentemente a este hombre le habían sustraído una moto hace un tiempo atrás. ¿Y la ve? No sé cómo se entera él, va hasta ese domicilio y le encuentra. ¿Recupera la moto? Recupera la moto que le había sido sustraída tiempo atrás. Una CG es pitán. Vino a lo que vino a dar aviso el hombre nomás de esa situación. No trajo la moto ni nada. De que había encontrado la moto. De que había encontrado la moto, sí. ¿Ha ocurrido algo más? Que hayamos introducido a la actuación o intervención nosotros. Le dejo un saludo, gracias por habernos atendido. No, por favor. Buen fin de semana. Gracias. La palabra del comisario Mario Méndez hablando con nosotros. El dato del... A ver, los dos datos.